Y esto es para los bailadores y los grafiteos Y para el fantástico Vicky Serrano, con un sonido carisma exterior Ven y baila mi rumba chayayá Ven y goza mi rumba chayayá Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba chayayá Vicky Serrano, con un sonido carisma exterior Ven y baila mi rumba chayayá Ven y goza mi rumba, ya, ya, ya Los tambores empiezan a sonar Cuando bailan mi rumba, ya, ya, ya Y para sonidos Rumberos de DJ Ferry Y Joel Vendel Como baila, como goza Como rumba, es otra cosa Como baila, como goza Como rumba, es otra cosa Como baila, como goza Como rumba, es otra cosa Como baila, como goza Como rumba, es otra cosa Y esto es un éxito Del sello Candiles De José Sandoval En el Blox, y un yo Y para el Guerrero de los Unidos Estereólogos De Leonardo Ruiz Goza Y allá en el Blox, New York Sonido Potencia Azteca De Felipe Cadena Los Grafiteros La 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 Gracias.